Buenos días, estamos aquí con el Honorable Luis Antonio Llero López, vicepresidente de Uruguay. Muchas gracias por venir a la conferencia. Queremos discutir con usted algunas preguntas adicionales al speech que ha dado anteriormente. La primera pregunta que quiero, o el primer tema que me gustaría discutir con usted es acerca de la diplomacia cultural en sí. En el ICD, como usted sabrá, nuestro campo principal de acción y de promoción es la diplomacia cultural. Durante los últimos 15 años, uno de los mayores éxitos del ICD ha sido traer la diplomacia cultural al ámbito de estudio y promocionar que la gente estudie la diplomacia cultural como una disciplina académica. En tanto que, vicepresidente de Uruguay, ¿en qué medidas adoptó o en qué medida utilizó la diplomacia cultural en las estrategias para conciliar o mejorar las relaciones entre distintos países o mejorar las relaciones entre Uruguay en el contexto de Latinoamérica o de la comunidad internacional? Bueno, una cosa son las vinculaciones entre los gobiernos y los estados, que son oficiales. Pero otra cosa quizás más importante y de más largo aliento es el vínculo entre los pueblos. El tipo de mancomunidad que se va creando a través de un pensamiento común, de una cultura común, de una visión similar del mundo. En este sentido, yo creo que los esfuerzos que puedan hacerse en materia precisamente de diplomacia cultural son de enorme importancia para el país porque los gobiernos a veces pueden tener intereses confrontados por cuestiones del momento, pero los pueblos no tienen intereses confrontados, los pueblos tienen intereses similares. Entonces, en la medida en que una institución como esta y otras que actúen en la misma forma procuren cambiar la mentalidad. Echar abajo todos los muros que hay en materia de prejuicios raciales, sexistas, genofóbicos o de otra índole. Y tratar de que los seres humanos puedan encontrarse en torno a los grandes valores liberales, que esto es la diplomacia cultural, creo que es de enorme importancia. En Uruguay tenemos especial vínculo con los países hispanohablantes, pero también tenemos un vínculo muy fuerte con Brasil, que es lusitano, y por ejemplo, costó mucho, hace ya 20 años, establecer relaciones comerciales y políticas con China. Había parte de la opinión pública uruguaya que estaba en contra, estaba a favor de Taiwán. Esto generó una discusión sobre los verdaderos intereses que tenía Uruguay en materia económica y en materia política con China, prevaleció la posición a favor de China. Y creo que fue un fenómeno de cambio de mentalidad, de actualizarnos, saber que China era hace ya 25 años uno de los principales países del mundo, nosotros veníamos de una dictadura, de un periodo de facto, y no había relaciones con China, hubo que establecer relaciones con China, y esto fue un fenómeno de cambio de mentalidad, que creo que es precisamente a lo que deba apostar la democracia cultural, que es tan importante como la diplomacia cultural, tan importante como la diplomacia oficial o gubernamental. ¿Tiene la diplomacia cultural un rol que jugar en su opinión o un rol efectivo en lo que es resolución de conflictos? Estamos aquí hablando de un poco de un mundo sin muros, es el tema de la conferencia. Cuando hablamos de conflictos que están ocurriendo hoy en día, cuando hablamos de Siria, cuando hablamos de Ucrania, cuando hablamos de otras partes del mundo, ¿la diplomacia cultural ahí puede jugar un papel en lo que es prevención de conflictos o resolución de conflictos, o necesita más apoyo de las fuerzas políticas? Más que en materia de resolución de conflictos, yo diría que en materia de prevención de conflictos, la diplomacia cultural tiene una enorme importancia, porque precisamente de lo que se trata es de divulgar valores comunes, precisamente no tener prejuicios raciales, étnicos, religiosos, culturales, sexistas. Y en esto, la prevención de los enfrentamientos del futuro pasa en buena medida porque más y más cantidad de personas en el mundo adopten estos valores como signo de vida, como signo vital de su existencia. Respetar al otro, respetar al extranjero, respetar al diferente, respetar al minusválido, respetar a quien tiene una orientación sexual diversa. Entonces, esa enseñanza del respeto a la dignidad humana es lo que nos va a permitir en el futuro prever y evitar algunos conflictos. La diplomacia cultural tiene un menor rango de actividad y de acción en el conflicto cuando el conflicto ya está planteado. Cuando el conflicto ya está planteado, hay que recurrir a los organismos de Naciones Unidas, hay que actuar en términos internacionales de consenso y hay que procurar aplicar siempre la ley internacional. Lo que a veces no ocurre, pero siempre es el norte, es nuestra bandera, nuestro objetivo principal, los organismos internacionales, los consensos internacionales y la ley internacional para procurar terminar con los conflictos ya planteados. Hablando de este tema, tengo toda una pregunta. ¿Quién debe asegurar que la ley internacional se cumple? ¿Es una responsabilidad que viene más de los Estados? ¿Es una responsabilidad? Obviamente, Naciones Unidas puede emitir convenciones, resoluciones, pero en última instancia, ¿cómo aseguramos que se cumplen o que se llevan a cabo las medidas necesarias para que estas convenciones, resoluciones de Naciones Unidas, como es, por ejemplo, el Liceo trabaja mucho en el ámbito de derechos humanos para reforzar la iniciativa contra toda forma de discriminación contra la mujer, también con la iniciativa contra el genocidio. Entonces, ¿qué organismo tiene mayor responsabilidad ahora? ¿Son entidades locales, nacionales, internacionales? En la conferencia internacional de 1908, que fue previa a la Liga de las Naciones, un notable uruguayo, José Valle Ordoñez, sostuvo ya que la organización internacional de Naciones debería tener un poder fáctico para sancionar los desvíos a los derechos humanos, a las normas internacionales, etc. Ese poder fáctico no existe, ¿verdad? Un siglo y medio, un siglo y varios años, después de que José Valle Ordoñez hiciera ese planteo, aún no existe un poder fáctico y entonces tenemos que manejarnos con los lazos de confianza. Entonces, no es posible que un país sea policía del mundo, este concepto se ha terminado. Las Naciones Unidas tienen que ser el ámbito para dirimir nuestras dificultades y hay que dar a las Naciones Unidas el máximo poder posible para que a su vez intervenga en situaciones de ataques severos a los derechos humanos o de situaciones de genocidio, como lamentablemente la humanidad sigue viviendo, o en atropellos absolutos a la libertad de prensa, como se da en muchos países. Es decir, somos todos custodios de la democracia y de la libertad. Y los países que no cumplan con normas de democracia y libertad, bueno, más tarde o más temprano, como yo decía hoy en la conferencia, el impacto de las telecomunicaciones en la sociedad contemporánea es de tal entidad que no hay dictadura que pueda con Internet. Más tarde o más temprano, Internet volteará a las dictaduras. Y digo Internet en el sentido de la libertad de cada uno de leer el diario que quiere o leer el libro que quiere o usar la red que desee, ¿verdad? Entonces, tiene que haber organizaciones internacionales que pongan límite a las violencias, y, bueno, a los golpes de Estado, a los atropellos, y tiene que haber básicamente otra vez diplomacia cultural, mentalidad, razonamiento, educación, para que las personas seamos cada vez más pacíficas. Han mencionado el tema de Internet y además de la educación, lo cual creo que me lleva a preguntarle sobre un tema un poco distinto, pero también bastante conectado con lo que estamos hablando hoy. El Instituto para la Diplomacia Cultural tiene una de sus organizaciones, que es la Organización para la Educación de los Jóvenes y el Desarrollo. Lo que tratamos de hacer a través del OYID, que es la organización, es promocionar, digamos, proyectos o presentar proyectos que puedan mejorar la situación de los jóvenes, especialmente centrado ahora mismo en Europa, pero, ¿por qué no?, con miras, digamos, a todo el mundo. El tanto que un político de prestigio y, además, con su experiencia, ¿qué tipo de consejos le daría a los jóvenes y cómo cree que los jóvenes pueden estar más interesados en participar de la vida política, en, digamos, estar un poco más informados de lo que está pasando, ser más activos? Supongo que las redes sociales, la tecnología, tiene un impacto positivo en este sentido y, al mismo tiempo, a veces, mucho ruido y pocas nueces. No, yo no soy quien para dar consejos, pero, en todo caso, diría, viendo mi propia vida, mi experiencia y, bueno, la experiencia de mi pequeño país, que los jóvenes, primero, sean lo más libres que puedan, que hagan ejercicio pleno de su libertad de opción, de decisión, de pensamiento. Segundo, que se eduquen en estos valores de confraternidad y de respeto al otro. Yo me creé en una generación, cuando yo iba al liceo, la enseñanza secundaria, los chicos gays no eran admitidos y eran repelidos por la sociedad machista y eran sujetos de las peores discriminaciones. Y mi propia vida significa que hoy ha cambiado tanto, y para bien, la sociedad. Admitimos la diversidad sexual en forma absoluta. Incluso los mayores nos hemos tenido que educar en lo que los jóvenes nos enseñan. Yo me eduqué en una sociedad en la que no teníamos mucho cuidado por el ambiente. Hago un cuento cotidiano, pero para explicarme, muchas veces mi hija, una de mis hijas que tiene 20 años y que vive conmigo, me resonga porque a veces yo dejo la canilla abierta y gasto mucha agua. Y me dice, papá, hay que cuidar el agua. Son pequeños detalles cotidianos, pero que dan cuenta de que las cosas han cambiado y han cambiado mucho para bien. En el deporte mundial, especialmente en el fútbol, hay una fuerte campaña contra el racismo. Los temas de libertad individual en materia de orientación sexual, la sociedad contemporánea, los ha resuelto y bien. No se aceptan países xenofóbicos que expulsen a los extranjeros. Mi pequeño país es un milagro de migraciones porque recibió, bueno, de todo tipo de... Somos italianos y españoles especialmente, pero también hay lituanos, hay rusos, hay judíos, hay árabes, hay de todo tipo. Y somos un pequeño crisol de razas. Entonces, a mí me parece que los jóvenes hoy tienen una frescura que no teníamos en las generaciones anteriores. A eso me parece que habría que agregarle mayor compromiso político. ¿En qué sentido? No compromiso con un partido este u este otro. Compromiso con estos valores que identifican a la sociedad contemporánea. Porque a veces somos indiferentes frente al atropello a la libertad que ocurre en el país. ¿Por qué? Porque es un país lejano. Ah, pero no nos olvidemos. Si en aquel país lejano atropellan la libertad, de repente mañana la atropellan en el mío. Entonces, tiene que haber un compromiso de militancia activa, cívica, de parte de los jóvenes con estos valores democráticos que son tan importantes. Muchísimas gracias por la discusión y esperamos que disfrute de la conferencia y que además podamos verla en el futuro aquí en el Instituto.